Esto es Tenediario al Minuto en información local, una vez que fue aprobado el decreto y publicado en el Diario Oficial del Estado acerca de aprobar los matrimonios igualitarios en Durango, el vicario de la diócesis de Gómez Palacio, Arturo Macías, habló de erradicar la discriminación, pero el matrimonio igualitario no tiene nada que ver con discriminación y derechos humanos. Destacó que el Estado deberá proteger a la familia como institución. El vicario general declaró que las uniones entre personas del mismo sexo son respetables y al igual que todo ser humano deben respetar sus derechos, por lo que consideró que el gobernador se vio obligado a estar a favor del decreto. Una mujer adulta provocó un aparatoso accidente la mañana de este jueves sobre la calzada Lázaro Cárdenas en Torreón. El percance fue registrado minutos después de las nueve de la mañana cuando Juan Luis Ramírez, quien manejaba un vehículo Atos en color blanco, transitaba de Oriente a Puniente por la calzada Lázaro Cárdenas. Cuando al llegar al cruce de calle Elirios, a la altura de la colonia de las jardines de California, la conductora de una BO en color guinda no respetó su alto, por lo que terminó impactando al auto en color blanco. Maestros del Centro de Estudios Tecnológicos número 88 de Gómez Palacio cumplieron 21 días de paro laboral ante la falta de cumplimiento de pacificaciones y salarios pendientes. Guillermo Lavín, delegado de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manifestó que hasta el momento no han tenido acercamiento alguno ni con el gobierno estatal ni federal para poner una solución a sus demandas. Mencionó que tan solo en la preparatoria CETIS 88, cerca de 30 profesores les han suspendido su sueldo a no recibido su base del 2014. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dos personas murieron tras el sismo de magnitud 6.9. Se trata de una mujer que cayó de las escaleras en la colonia Doctores y un hombre que falleció por un infarto en la colonia Educación. El presidente López Obrador indicó que fue una réplica del sismo registrado el lunes, la más grande hasta ahora por dicho movimiento telúrico. En un segundo reporte, el presidente confirmó con el secretario de la Defensa a través del teléfono rojo que no hay daños, pero se continúa recabando información. En ese sentido, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Colima suspendió clases este jueves 22 y viernes 23 de septiembre en todos los niveles, tras el sismo de la madrugada del jueves que tuvo con magnitud 6.9. Lo anterior fue detallado en redes sociales, donde se invitó a la ciudadanía a estar atentos a los avisos de la autoridad por medio de sus cuentas oficiales. Desde el último sismo del lunes, que dejó dos muertos y 10 heridos en el occidente de México, ha habido más de mil réplicas y se estima que la de este jueves ha sido la de mayor magnitud. Israel llamará a consultas al embajador mexicano después de que activistas vandalizaran a la embajada israelí en Ciudad de México, exigiendo la extradición de Tomás Cerón, acosado de ocultar pruebas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014. A días del octavo aniversario de la tragedia, cientos de personas se congregaron frente a la sede diplomática israelí en la capital mexicana, donde realizaron pintadas con las leyendas Extradición a Tomás Cerón, Ni Perdón Ni Olvido, además de Nos Faltan 43.